Tengo 39 años, y después de muchos años de transcripción y estudio de lenguaje, he transcrito algún que otro arañazo que me dejaron en un extraño libro que encontré cuando tenía 16 años. Una parte de mi duda de que todo esto sea real, mientras que la otra no puede deshacerse de los detalles asombrosamente precisos que me dejó en un idioma antiguo. No soy una mujer religiosa ni espiritual en ningún sentido de la palabra. Pero, la lectura de esta historia me despierta oscuros recuerdos de ser abrazada por un desconocido, con una extraña sensación en la carne mientras miro por la ventana de un apartamento. A continuación, dejo lo que pude traducir de un extraño escrito que encontré en mis pertenencias. Si has logrado traducir esto, debes saber que te amo, humana. Te he visto crecer. Te he protegido tanto como he podido. Mi familia vendrá a buscarme pronto, y todo lo que puedo hacer es despedirme, esperando que logres traducir estos grabados demoníacos que he puesto con tus pertenencias. Para que entiendas por qué lo hice, necesito contártelo todo desde el principio. Tenía solo un año, y tu familia acababa de mudarse a una de mis casas. Esta casa en concreto estaba en el límite de mis dominios, pero el olor a miseria y apatía que desprendían tus padres me cautivó rápidamente. La casa se estaba cayendo a pedazos, que era la única razón por la que tu familia podía permitírsela. Durante las dos primeras semanas tras su llegada, tus padres tuvieron muchas conversaciones sobre el nuevo comienzo para ellos, ahora iban a ser felices. Esto me produjo un gran placer, me encantaban las falsas esperanzas. No tuve que hacer mucho para separar a tus padres, ellos mismos hacían la mayor parte del trabajo pesado. Él era un vago y ella nunca estaba satisfecha con nada. Cuando tu padre finalmente estalló y vapuleó a tu madre aquella primera vez, todo fue cuesta abajo. Pude sentarme y ver como el caos tomaba forma ante mis ojos. Había estado tan ocupado con mi trabajo que apenas te había prestado atención. Sabía que estabas ahí, pero eras demasiado joven para que te manipularan directamente, así que dejé que tus padres te torturaran con su perspectiva venenosa y su incapacidad para criarte como es debido. Cuando el caos cobró vida propia y me deleité con los frutos de mi trabajo, me fijé en ti. Realmente me fijé en ti. Algo en ti me empezó a atraer como la gravedad. Era una noche de 1981 y a través de la oscuridad absoluta de tu habitación pude verte, sentada en tu cuna, mirándome directamente. Los humanos nunca perciben a los de mi especie a menos que queramos, y rara vez lo hacemos. Me sentí desconcertado. Una sensación que no había experimentado en siglos, sino en más tiempo. Sin forma, permanecí en mi sitio, mirando a tus ojos, que nunca dejaban de encontrarse con los míos. Por primera vez en cientos de años quise entrar en tu habitación. Tus padres discutían en la habitación contigua, pero yo ya no les prestaba atención. A través de ledora azufre y otros elementos ajenos a tu mundo, mantuviste el contacto visual conmigo, inmóvil, sin vacilar. Me arrodillé junto a tu cuna, a escasos centímetros de tu pequeño, suave y frágil cuerpo. Una dulce niña de pelo rubio y brillantes ojos azules. En ese momento pude ver que, de todos los rasgos terribles que consumían a tus dos padres, ninguno había llegado hasta ti. Eras perfecta. Me había distraído demasiado. La puerta de tu habitación se abrió y se oyó un grito. Desaparecí, pero era demasiado tarde. Tu madre entró corriendo en tu habitación y te agarró, sacándote a toda prisa afuera, y gritándole a tu padre todo el rato que arrancara el auto antes de alejarse de mis dominios. Pasaron varias semanas en aquel hogar abruptamente abandonado, y pasé cada segundo observándote. La sensación de gravedad tiraba de mí, pero todo en mí sabía que no podía abandonar mi reino. La tierra que gobernaba había sido siempre mi hogar, y apenas podía recordar un tiempo más allá de esa existencia. Cuanto más lo pensaba, más fuerte se hacía la idea de que el para siempre no era realmente para siempre, y que existía un tiempo más allá. Era demasiado tarde para que pudiera elegir. Nuestro vínculo ya se había arraigado profundamente en mí, haciendo florecer pensamientos y recuerdos a los que no había tenido acceso en generaciones pasadas. Salir de mi dominio significaba entrar en el de otro. Mi especie es feroz y vigilante cuando se trata de territorio. Nuestras fronteras son sagradas y nadie se atreve a cruzar las de otro. Abandoné mi hogar y dejé que nuestra conexión me guiara hasta ti, con cuidado de evitar cualquier zona que oliera a los míos. Finalmente te encontré a pocas ciudades de aquí. Tu madre se había mudado con su hermana, que había podido permitirse un apartamento de dos habitaciones, dejando que toda tu familia se mudara a la segunda. Sentí pánico, otra sensación que me era casi ajena. Sabía que el hedor de tu familia era fuerte y que podía atraer a mi hermana, que gobernaba la zona. Jezebet. A pesar de mis temores, estar cerca de ti me hacía sentir bien. Te vigilaba día y noche, asegurándome de que tus padres no te hicieran ningún daño irreparable. Mi primera semana viviendo lejos de mis dominios había sido difícil, pero durante las largas noches, cuando tus padres descansaban, adoptaba forma física y me arrodillaba a tu lado. Nunca olvidaré la noche en que te despertaste ante mi presencia, mirándome con una sonrisa, antes de alargar la mano para tocar mi carne carbonizada. Otra sensación extraña, algo contrario a todo lo que componía mi ser me bañó como agua fría. La felicidad. Pasó un año y tus padres encontraron otro lugar donde quedarse, un apartamento no muy lejos del de tu tía. Solo pasaron un par de días en ese lugar, antes de que el abuso desenfrenado volviera a surgir entre tu madre y tu padre. La presencia de tu tía le había obligado a comportarse el año anterior, pero su ira no había hecho más que aumentar desde entonces. Tu madre se había convertido en una víctima habitual de sus ataques. Noches de gritos, platos rotos y sangre se habían convertido en habituales. Cuando estaba sola, te protegía de su comportamiento. Te llevaba en brazos por tu dormitorio, tarareando una antigua melodía de mi época de mortal. Sabía que las rabietas infantiles de tu padre iban a afectarte. No siempre podía intervenir con seguridad. Fue entonces cuando empecé a alimentarlo con pesadillas llenas de sangre. Desenterraba recuerdos de los excesos de su padre, con la esperanza de que le recordara cómo se sentía cuando era un niño que observaba impotente. Fracasé. Empezó a sentir que controlaba aún menos su vida y golpeó a tu madre con más fuerza que nunca. Este trabajo aún era nuevo para mí, intentar sacar lo bueno de la gente y proteger la inocencia. No sé si alguna vez se me habría dado bien. Así que hice lo único que sabía hacer. Esa noche tuve a tu padre para mí solo. Tu madre estaba en el trabajo, ya que solo le había confiado tu cuidado un par de noches a la semana. Estaba viendo la televisión, borracho y oliendo a cerveza. Te dejaba de ambular por la casa, recién aprendida a andar. Tras desactivar el televisor y ver cómo lo golpeaba con frustración, me manifesté en la habitación detrás de él. Pudo ver mi forma en el reflejo brillante del televisor. Le susurré en un idioma que nunca comprendería. Un lenguaje destinado a manipular las mentes humanas. Le dije que se levantara y me mirara. Se levantó lentamente del sofá, caminó detrás de él y se situó a unos metros con una mirada de completo horror. Le miré fijamente a los ojos durante unos instantes, asimilando la breve medida de su existencia, resumida rápidamente por el charco de orina que se derramó por el suelo. Le liberé de mi control. Estaba desorientado mientras su memoria muscular volvía lentamente a él. Estaba de pie inocentemente en la cocina, jugando con un armario, cuando dejó que la puerta hiciera un ruido al deslizarse de su agarre. El sonido le despertó del miedo y le hizo darse la vuelta y salir corriendo frenéticamente del apartamento. Te recogí y le observamos desde la ventana mientras corría calle abajo, sin hacer ruido, demasiado asustado para gritar en la noche. Los 14 años siguientes transcurrieron de forma mucho más pacífica. Tu madre y tú discutían mientras te hacías mayor, pero nada fuera de lo común en la existencia humana. Es decir, hasta hace dos días. Tal vez me acostumbré demasiado con la calma tranquilizadora de tu presencia. Volví a observarte desde las sombras mientras crecías y adquirías pleno conocimiento. Temía lo que mi rostro podría invocar de ti si me manifestara como lo hice cuando eras joven. Habías empezado a preguntar a tu madre con más frecuencia por tu padre. Ella te dijo que era mejor que no lo supieras y que él se marchó cuando eras muy joven. La respuesta no fue suficiente y te hizo entrar en cólera. No tardaste mucho en averiguar quién era. Le sonsacaste la información a tu tía, que aún vivía a un par de manzanas de distancia, y averiguaste dónde se alojaba. El anciano al que te enfrentaste en la puerta de aquel centro de reinserción social no fue una respuesta satisfactoria a tus preguntas. No sólo se sorprendió al verte, sino que parecía desconcertado y deseoso de poner fin a la interacción. La chispa de odio y dolor que emanaba de ti cuando comenzaste a caminar de vuelta al apartamento de tu madre era inmensa. Un aroma que sólo los de mi especie ansían. Lo sentí entonces. El aleteo de unas alas carnosas. Mi hermana se había despertado con el olor. Jezebet había surcado los cielos una vez más. Lo sentí cuando entraste en su vista, y yo también. Nunca he luchado contra mi especie. Los siglos que conformaron mi existencia estuvieron cargados de comodidades propias de la realeza demoníaca, lo que significaba no tener nunca competencia. Me preparé para el combate cuando ella descendió del cielo oscuro. Sus dientes son famosos por su poderosa mordida y sus alas por su velocidad. La batalla no fue rápida. Ella desgarró y golpeó con todas sus fuerzas, mientras nuestro enfrentamiento atravesaba los muros de tu realidad, sin que tu población se diera cuenta. En esos momentos de puñetazos y zarpazos, descubrí que ya no luchaba simplemente por un hambre infinita. Ahora tenía un verdadero propósito. Jezebet cayó en mis manos. Un inmortal desecho. Volví a ti, y te vi en los brazos de tu madre en casa. Sentí la paz de la comprensión en el aire alrededor de las dos, pero no iba a ser una paz duradera. Con la muerte de la realeza demoníaca se produjo una insurgencia de demonios circundantes para luchar por el territorio. Esos demonios también cazarán la sangre del cazador. Seguirán mi olor directamente hasta ti, y no puedo permitirlo. Describí esto con la esperanza de que, si no soy capaz de sobrevivir, encuentre seguridad, felicidad y amor en aquellos que más te importan. Mereces saber que, ante el mal encarnado, sonreíste y despertaste amor puro. Si muero mañana habrá sido por una causa digna de siglos de vida sin ti. Te dejo con todo lo que puedo darte. Lo único que un demonio puede poseer que tenga algún valor. Mi nombre. Te dejo con la esperanza de que mis perseguidores me sigan a algún lugar lejos de ti. Tal vez nos encontremos algún día, dentro de mucho, en una realidad que no nos pertenece a ninguno de los dos. Eso espero. Balan.